Soy José Ramón Nieto Rueda, el Intente General Jefe de la Policía Alcalde Villarreal... ...y hoy estamos celebrando la felicidad de San Miguel... ...que es el patrón de la policía local. Hoy es un día importante para los dones y homes... ...que formen parte de la Policía Local de Villarreal. El de hoy es un día significativo para mostrar la nuestra gratitud... ...pel vuestro trabajo. Os he convertido en capdavanters e innovadores... ...en llevar adelante muchas campañas e iniciativas... ...sempre pensando en cómo podéis ayudar... ...cómo podéis mejorar la comunidad en la que vivimos... ...qué podéis aportar a la ciudad para mejorarla. Somos un pilar fundamental del nuestro nuevo proyecto... ...de la Ciudad de la Ciencia y la Innovación. Per això també la satisfacción avui de celebrar la vostra festa... ...la Festa de San Miguel en un nou emplaçament... ...com és la plaça de Sant Ferran. Com sabeu, s'ha fet un gran esforç per a construir-la... ...però finalment ha quedat una excel·lent prefectura de policía local. Finalment ha arribat el dia amb una prefectura completament equipada... ...en les sales de formació, briefing, sala d'actes, galería de tir, sala de control de trànsit. Unes instal·lacions que acullen als 120 agents que compta la policía local de Vilareal en estos moments. En definitiva, unes instal·lacions per a continuar sent un referent en la prestació de serveis al ciudadano. La policía local es pionera y tenemos que decir, hay muchas cosas, tanto en el ámbito nacional como internacional. Dentro de nuestra propia organización hemos creado la unidad canina, que son dos perras para la detección de drogas. Las policías locales, hay muy pocas unidades que lo tienen y se ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo con mucha ilusión. Entonces, la policía local continuamos en ese trabajo de innovar y luego también, como se ha comentado... ...somos innovadores en el tema de la mediación policial. La mediación policial ha traspasado fronteras. La mediación policial era una cosa que hace muchos años que se está haciendo la policía, pero ahora se ha dado forma. Por escrito y, sobre todo, los pequeños y grandes conflictos se solucionan lo más fácil y siempre que hay común acuerdo. Y luego también hemos querido reconocer, por parte de la policía local, a gente que colabora. Es decir, la policía local es una plantilla amplia de 120 funcionarios para un buen servicio al ciudadano y siempre trabajamos con otros organismos. Y hoy hemos querido también reconocer la labor de Miquel Rovira, que es el jefe de la sección, que es el que nos asesora para el tema de inspecciones. De locales públicos para evitar siempre, es decir, cuando se abre un local que lo tenga todo en regla. En aquest acte es vol reconèixer la labor de la policía local de Vilavella, en la cual s'ha signat en guany un acord de col·laboració pionera a la provincia. A continuación es procedirá al lliurament de la medalla de la constancia per 25 años de cerdey a la policía local de Vilareal, a las policías següentes. En primer lugar, el señor intendente José Ramón Martínez Martínez. Oficial, el señor Domingo Adán Ortiz. Agent, la señora María Lucía Ranilla Verdes. Una satisfacción también, porque creo que esta plantilla es una de las plantillas, aparte de nombrosa por el momento en que estamos, es una plantilla en un cert grau de formación y es un referente también por muchas plantillas, y por eso estoy muy orgullosa de pertenecer a ella. 25 años de servicio son personas todavía jóvenes, que tienen que dar muchos años más todavía de servicio, son personas que han tenido un expediente intachable en estos 25 años, una forma de reconocer esa labor policial y sobre todo felicitarles a ellos, porque durante 25 años seguir trabajando y en la policía local hemos evolucionado, hemos pasado de hacer unas cosas a hacer muchísimas más cosas, que es la policía comunitaria, y para nosotros un orgullo y que todos los años esperemos siempre tener uno u otro. Agent, señor Pedro Jesús Ventura Vicente. Y finalizaremos la entrega de medallas. La gente, señor Bienvenido Escribano Bautista. El que en volem sempre, y tenemos el coche de policía, gente muy activa, y que siempre se hacen propuestas para mejorar, y desde la regidoria también, nosotros lo que hacemos es impulsar esa innovación, innovación en cuanto a la Unidad Canina, que a lo mejor sería más propia de otro tipo de policías, pero pensamos también que Vila Real tenía ya un coche suficiente para poder ayudar a todo el tema de prevención de las drogodependencias, para que pueda ayudar también a las otras policías. Innovación en el tema de mediació, muy importante en ese Congreso Iberoamericano, que tendremos en el mes de gener, en el cual se están haciendo contactos con muchas policías de Centro y Sudamérica, en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Brasil, se están teniendo contactos y que también lo que redunda también es la ciudad de Vila Real de tener más gente que también se visita y también que ayuda también a esa innovación. Y también innovar, sobre todo en formación. Está veniendo mucha gente a Vila Real, y otras policías, tanto de la Comunidad Valenciana como de la resta de España, cuando hacen las charlas de formación, porque son charlas muy bien preparadas, y que se da también el ámbito de que siga en referencia la policía local de Vila Real en esos ámbitos.